Música Después de dos años sin poder contar con este acto Pues sí, dos años ya sin celebrar este mercado medieval y esta feria Pues la verdad que teníamos ganas, desde el ayuntamiento teníamos muchas ganas Las asociaciones también tenían enormes ganas de empezar sus trabajos Y bueno, la gente pues ya lo veis, la gente ha acudido, gente de todos lados Familias enteras que hacía años que no venían Han venido otra vez al pueblo, a sus casas, de donde se fueron a trabajar Y bueno, pues la verdad que todos contentos Y a esperar que el tiempo nos aguante Que haga una temperatura como la hacía ayer Hoy nos hemos levantado con un poquito de fresco Pero bueno, contentos de que todo esté bien Y a esperarnos pues que el fin de semana nos acompañe Juntos, vivamos la historia Vecinos y forasteros Recordando tiempos de gloria Recordando tiempos de fueros Recordando que estamos en fiesta y en feria Y ahora sí, amigos y amigas, vuestro momento estelar ¡Viva Cretas! ¡Viva! ¡Viva Cretas! ¡Viva Cretas! ¡Viva Cretas! ¡Viva! ¡Viva Cretas! ¡Viva Cretas! ¡Viva Cretas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Viva Cretas! Con mucha ilusión, con muchas ganas Ya veis, es primera hora de la mañana Un día espléndido, la gente muy animada Con muchas ganas de que todo salga bien En total me parece que son 97 Hay 10, no, 12 que son de arte Que hacen demostración de sus trabajos Y luego el resto son paradas Y 10 que son del pueblo Y el resto pues ya de bisutería, de embutidos De juegos para niños de madera, a ver rapaces Hay un poco de variedad de todo ¡Viva Cretas! ¡Viva Cretas! A ver, yo soy hojalatero Entonces el oficio evidentemente es la hojalatería Y ahora estoy haciendo a esta dama Le estoy haciendo el producto estrella de los hojalateros O sea, lo podréis ver en breve Y aquí voy a estar pues todo el fin de semana Haciendo mis trabajos en acero inoxidable, en cobre Y bueno, trabajando, en fin Y dar a conocer el oficio Y lo que hacemos aquí es manipular el vidrio A una temperatura de 1200 grados Entonces mediante la combustión El vidrio lo fundimos Lo ponemos en estado líquido De estado sólido pasamos a estado líquido Y en ese momento es cuando podemos manipular Soplar, aplastar, estirar Junto con las manos Y utilizando herramientas de hierro Yo llevo en el oficio desde que tenía 6 años Y para que tengáis una idea Voy a cumplir este año 78 Toda la vida haciendo cosas del oficio Si no fuera porque me encuentro bien Y que soy enamorado del oficio Seguro que no se seguiría Pero como me buscan para hacer cosas Yo disfruto y sigo con el oficio Somos una asociación de aquí del pueblo Donde se reúnen comerciantes del pueblo Y mujeres del pueblo Y nos gusta participar en todas las actividades que hacemos Por dinamizar un poquito Y esta vez ha tocado gastronomía típica Las rosquillas a la sartén están hechas Las hemos hecho y están muy buenas Que lleva huevo, harina, azúcar, aguardiente Pues la verdad, bueno, quitando esto dos años atrás Llevamos prácticamente desde que empezó la feria Veniendo aquí en Cretas Nuestro sitio siempre ha sido este y aquí Y también llevamos siempre lo mismo Un poquito de queso de Aguilar de Alfambra Las anchoas que lo producimos todos nosotros en Albalate Y las olivicas también del Empeltre Sí, la verdad que movimiento hay Ahora por lo menos va la cosa tranquilita Están haciendo los desfiles y demás Supongo que por la tarea empezará el movimiento A ver, me imagino que bien Esta feria siempre hemos estado de salir contentos ¡Gracias! 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 El sector vinícola pues empieza Bueno, empieza Y hace unos años que están trabajando bien Antes se hablaba siempre de hacer mucha uva Y ahora pues están haciendo poca uva y calidad Que es lo que se trata Botagas pequeñas que están haciendo vinos muy buenos Y gente joven que se está animando también a trabajarlo Y esto pues es bueno para Cretas pues porque aguanta jóvenes aquí en el municipio Y bueno, pues la verdad que da gusto ver como los vinos que están haciendo chavales Que venían ya de antiguas familias que tenían viñas Pero las han recuperado y bueno, pues hacen unos caldos buenísimos La verdad que pues son dos cosas que se pueden unir también El turismo y la enología y lo están haciendo Porque por ejemplo aquí hay una bodega que está dentro del casco histórico Pues que ellos mismos enseñan el pueblo, enseñan sus bodegas Pero enseñan el patrimonio de Cretas también, el mismo bodeguero Es decir, nos hace de guía por el pueblo Y ya pues aprovechando eso Pues que la enología con el turismo pues puede ir unida a la mano La verdad que es para estar muy agradecido y muy satisfecho Primero de estar aquí en Cretas Y después hacerlo pues en una feria que ya es tradicional La feria medieval y la feria del vino Que tanto reporta a la, ya no diría a Cretas Sino a la comarca del Matarraña Que es un ejemplo de turismo, de gente, de afluencia Y sobre todo es una labor ardua de mucho tiempo A quien yo tengo que agradecer primero en lugar Al alcalde de Cretas, a Fernando Pero también a todas las personas que tienen responsabilidades Y que están trabajando por esta comarca para el desarrollo de la misma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!